Hablemos de números ahora. Hablemos de recaudación. Impositiva, porque volvió a crecer. En este caso hablamos de 146, 45 mil millones y marcó un nuevo récord. Así es, 36,3% respecto del mismo mes de 2014, según detalló el titular de la FIP, estamos hablando de Ricardo Echegaray. A ver, ¿de dónde viene el aporte por el impuesto al valor agregado, la seguridad social, impuesto a las ganancias, débitos, créditos bancarios y también los derechos de comercio exterior? ¿Sabes cuánto acumula en lo que va del año de recaudación? Estamos hablando de 867 mil, 50 millones de pesos. Como te gustan los números a vos, el detalle. Mirá, también Echegaray ayer dio un dato que hay todavía un faltante de contribuciones, pero ¿es mucho o es poco? Bueno, en realidad dice, se registró en este 2015 un decrecimiento del incumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, antes debía el 6% y ahora es 4.4 en el último mes. Es decir, están actualizándose, están pagando más. O sea que el propio Echegaray anticipó que en breve se va a alcanzar un acuerdo de intercambio de información con Hong Kong para evitar que quienes fugan dólares del país puedan ocultar su dinero en esa plaza financiera que evidentemente se presenta como una nueva alternativa para... Escapar, evadir impuestos y no pagar nada en nuestro país.